Ocho con nueve, Roberto Gil, gusto en saludarte, buenos días. Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Buen día a todos. Diste la palabra de estar aquí dos semanas después, el martes dijiste. Sí, sí. La coalición opositora va a ganar, cuando menos, dos estados. Va a ganar Durango y Aguascalientes. Nosotros decíamos, la vemos complicada. Y decías, va a ganar Tamaulipas. 66% de precisión en el pronóstico. Y bueno, hace dos semanas se veía que fuera a ganar dos elecciones la coalición opositora y que diera la pelea en Tamaulipas. Y una pelea bastante honorable, diría yo, de aquellos pronósticos de las encuestas de 30 puntos de distancia. El PREP está cerrando con 5.8% de distancia. Y vendrá en los cómputos. ¿Quién fue? ¿Qué medio fue el que le dio 30 puntos de ventaja? Hubo una encuesta publicada en el mes de febrero-marzo, cuando empezó las campañas, que le daba prácticamente 30%. ¿Pero de quién fue? Fue, si no mal recuerdo. Ahora te decimos. Veintitantos puntos de diferencia era la... De hecho, a ver, para decirlo pronto, el candidato de Morena anunció su encuesta de salida en 15 puntos. Y pues resulta que... América Villarreal. América Villarreal, el día de la elección, justo cuando cerraron las casillas, anunció una ventaja de 15 puntos. El PREP cerró en 5.8% y yo creo que se va a cerrar esa elección después de los cómputos. ¿Pero se va a cerrar a 5.2? No creo. Y voy a... ¿Tú crees que se va a cerrar más? Un poco más, te voy a decir, porque, Ciro, hay 70 casillas en unos municipios que se le denominan, bueno, cerca del distrito de San Fernando. Los cinco municipios. Los cinco municipios. Los cinco municipios. Los que hablan. Marco Cortés. Hidalgo, Güemes. Donde no hubo representante de ninguna casilla, de ningún partido en ninguna casilla. De hecho... ¿Y ahí qué supone? Los paquetes electorales llegaron, se entregaron en la puerta literalmente de las comunidades, los recibió el... Pues, digamos, esas comunidades de autodefensas, que presumiblemente están vinculadas con organizaciones criminales. Ellos instalaron las casillas, ellos tomaron los votos, ellos computaron los votos, entregaron los paquetes electorales al representante de Morena. Y ahí hay involucrados 52.500 electores, porque ese es el universo de esas 75 casillas. 50.000, 52.000. Casi 60.000 electores involucrados en esas casillas. 52.500, ¿no? Si son de 75.000, más o menos. 50.000 por casillas, que es probable ser... Casillas sin representante, y en las que hay evidencia de que, según lo que dice el PREP, este... prácticamente en ceros. Es la encuesta de Encol, es decir, la que le dio esta diferencia altisísima a Américo Villarreal. Qué cosa. A ver, espérame, porque ya metimos dos temas acá, pero regresamos a estas casillas. Sí. Son... es un universo de cinco municipios. Sí. Ahí hubo... la irregularidad está basada fundamentalmente en que no hubo representantes de ningún partido político distinto a Morena, que no se cumplió con la cadena de custodia. Desde la recepción de los paquetes hasta su entrega para efectos de los cómputos, esas casillas muy probablemente se van a anular. Y ahí, así, digamos, con un análisis muy somero, podría haber 1.5 hasta 2% de diferencia con respecto al resultado de la elección. Es decir, si hoy tenemos un resultado conforme a PREP de 5.8%, muy probablemente se cierre. Y habrá que ver otras casillas donde haya diferencia aritmética, otras casillas en las que existan algunas... Pero lo cierto es que votó más gente por Américo Villarreal que por el señor Berastey. Según el PREP, hoy lleva una ligera ventaja el candidato de Morena. Después de un proceso, digamos, yo diría irregularidad en todos sus aspectos, hay que recordar de dónde viene la elección de Tamaulipas. Viene de una persecución política a un gobernador, viene de un desafuero, viene de una operación muy evidente por parte del gobierno federal, a los siervos de la nación operando, en fin. Pero si alguien pensaba que Tamaulipas iba a hacer un paseo en bicicleta para Morena, pues creo que resultó, digamos, un poco... La realidad se nos cruzó. El PAN, la alianza saca más de 200 mil votos más que en el 2021. Eso es un dato muy importante. El candidato de Morena, si bien recibe 710 mil votos, son mucho menos de los votos que recibió el actual gobernador en la elección de 2016. 16, 11 mil votos menos. En fin, una elección muy cerrada, una elección muy competida, una elección que parecía, insisto, un paseo en bicicleta para Morena, resultó que es una elección que está todavía en disputa. Ya tomarán las determinaciones el candidato y los partidos de la alianza sobre qué sigue. Ahora lo que hay que hacer es desahogar los cómputos, cuestionar estas casillas donde hay irregularidades y a ver cómo cierra el resultado. ¿Hay tiro para el 2023 y el 2024 con esta coalición, como nos dijeron ayer, tanto Marco Cortés como Alejandro Moreno? ¿Hay tiro? Yo creo que ser claros con lo que dice la realidad o lo que nos refleja la realidad no significa ser ni pesimista ni tampoco especar de exceso de autocrítica. Yo creo que el despliegue territorial de Morena es muy relevante. Está gobernando prácticamente dos terceras partes de los estados. Ya. Gobierna, gobierna o va a gobernar los padrones más importantes del país, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Estado de México. Bueno, Estado de México, todavía no. Todavía no. Que ahora vamos a hablar del Estado de México del gobernador Alfredo del Mazo, ahora vamos a hablar de eso. Es la joya de la corona del 23, pero hoy Morena tiene un despliegue territorial muy importante. Digamos, el 24 empezará con Morena sentado en muchas gobernaturas. La alianza funcionó, sí funciona, pero cuando pasan, a mi juicio, tres cosas. Uno, cuando la alianza tiene un poquito más que la suma aritmética de los porcentajes que puede traer cada partido. Y ahí importa mucho la candidatura y la emoción de la candidatura. Durango, por ejemplo, lo platicamos aquí, una candidatura que sí prendió, una candidatura que sí logró convencer a los panistas... Esteban Villegas. ...de aceptar a una persona vinculada a otro partido y viceversa. Ahí hubo emoción de alianza, hubo narrativa de alianza y hubo competencia de alianza. Entonces, una alianza que haga mucho más sentido a la simple suma aritmética de los porcentajes que reflejan las encuestas. Para mí, lo más importante en el 24 es encontrar un método para elegir una candidata o un candidato que le haga sentido a una alianza. En segundo lugar, muy importante es una narrativa. Yo creo que hay que construir un relato mucho más complejo que simplemente el antilópez obradorismo. Lo hemos platicado muchas veces en este espacio. Tenemos que decir en qué nos hemos equivocado como partidos políticos, como sistema de partidos. En qué se equivocó el modelo de la transición y por qué el modelo de la transición no logró resolver los tres grandes problemas... ...desigualdad, corrupción y también Estado de Derecho. Y por qué ahora sí, y por qué la alternativa puede ser mucho más significativa. Y en tercer lugar, Ciro Manuel, yo creo que el tercer elemento de las alianzas que me parece que hay que ponerlo en subrayarlo... ...es los componentes, las aportaciones sociales, o mejor dicho, la colaboración con la sociedad. Tiene que estar acompañada la alianza de la sociedad. Yo vi, por ejemplo, en Durango, ánimo social, en Tamaulipas había ánimo social, en Aguascalientes, que ahí no hubo una alianza como tal, pero sí había ánimo social. Al final la hubo. Al final la hubo, de facto, incluso desde la mitad de la campaña. Donde no hay ánimo social, pues en Oaxaca ve el porcentaje de participación. Donde no hay ánimo social en Quintana Roo. No hubo coalición. Pero también hay que decirlo, aquellos gobernadores, yo lo digo con muchísima claridad, aquellos gobernadores que entregaron la elección, pensando en una embajada, pues ahí están los resultados. Y ahí están los gobernadores que pelearon. Pelear no significa meter la mano a la elección, significa hacer bien las cosas. Omar Fallaz de Hidalgo entregó la elección. No, no lo afirmo, solamente veo lo que pasó en su partido. Alejandro Murat, Oaxaca, entregó la elección. Veremos las embajadas próximamente. Carlos Joaquín de Quintana Roo entregó la elección. Veremos las embajadas y consulados. Pero, a ver, cuando un partido no pelea, cuando un partido en el gobierno no sale a la calle a someterse al escrutinio democrático sobre su gestión, pasa lo que pasa. Los gobiernos sí están en las urnas. Están en las urnas porque está el balance de su gestión en las urnas. Ahora, ni modo que un gobernador no esté en la boleta. Está en la boleta porque su gestión va a estar sometida a escrutinio de los electores, de los ciudadanos. Viene Coahuila y viene el Estado de México y viene la pausa. Regresamos con esos y otros temas con Roberto Gil, 820, volvemos.